Tras la última sesión del directorio, el PLRA emitió una posición de rechazo a la sanción de la diputada Celeste Amarilla en la Cámara Baja, calificando el acto de arbitrario e inconstitucional. A su vez, cuestionaron el actuar de los legisladores del partido que votaron por la suspensión, considerando la posibilidad de que los mismos reciban una sanción por parte del partido. Pero tomemos una decisión con respecto a esto, para que sea un mensaje claro a la sociedad, que hay un partido político que no comparte este tipo de atropellos. Y esa es la verdad, señor presidente. Yo solicito que estos diputados, al referéndum de lo que decida el Tribunal de Conducta, que tenemos que conformar, que se les suspendan en su calidad de afiliados, señor presidente, y que después se defiendan. Si el Tribunal de Conducta les levanta, ese es otro asunto. Pero nosotros larguemos un mensaje claro a la ciudadanía. Lo señalado por el doctor Tito Zahir, en su caso, en el momento que se discuta, si así lo decía el directorio, de tomar una medida, una resolución cautelar, preventiva, absolutamente corresponde al estatuto. Por tanto, el directorio está habilitado para tomar una resolución como el que señaló el doctor Zahir. Tras horas de intenso debate, finalmente el directorio emitió una posición de rechazo, exigiendo la inmediata revocación de la sanción contra la diputada. Por otra parte, resolvieron remitir los antecedentes de los diputados que votaron por la sanción al Tribunal de Conducta, señalando que si los mismos votan por la revocatoria, la acción será considerada un atenuante en el proceso. ¿Qué es lo que resuelve el Partido Liberal Radical Auténtico? En los términos del pronunciamiento de los presidentes del Comité de Asunción y el pronunciamiento del partido mismo, es exigir la derogación de esta medida por ser arbitraria e inconstitucional en los términos que ha señalado la propuesta de Cristian González. Remitir los antecedentes al Tribunal de Conducta y conformación del Tribunal de Conducta. Eso es lo que hemos resuelto en esta noche, en esta sesión, por unanimidad.